Hola a todas y a todos y especialmente a los nuevos suscriptores. Estamos en otoño y es temporada de sidra, así que ese va a ser el ingrediente estrella de esta receta. Estoy poniendo media cebolla, medio chiltomar rojo y tres dientes de ajo para ese adobo. Además una cucharada de pimentón dulce o pimentón de la vera y le voy a agregar una cucharadita de orégano, otra de tomillo seco, ese es el orégano, ese es el tomillo seco y una cucharadita de eneldo seco también. Además una cucharada de vinagre de manzana que lo pueden sustituir por limón o lima y media taza de sidra y esa se puede sustituir por cerveza. Yo sé que la sidra no se encuentra en todos lados. No te olvides de suscribirte a mi canal para más recetas deliciosas y compartir el canal con tus amigas y amigos por favor. Después de moler en la licuadora todos esos ingredientes lo voy a reservar para luego. Este pollo es orgánico o ecológico y la diferencia en precio entre este y el convencional fue un dólar nada más, así que por qué no. Ahí tengo la sal y pimienta y como vieron no se lo puse al adobo sino que lo voy a poner directamente al pollo debajo de la piel. Este pollo va a oler delicioso cuando se esté horneando, te lo aseguro. Y el resto de la sal y la pimienta lo pongo por encima, luego lo cubro con el adobo. Ustedes le pueden poner todo el adobo o como estoy haciendo yo solamente la mitad de lo que hice y reservan la otra mitad. Eso lo pueden utilizar otro día, solo lo ponen en el refrigerador y va a estar ahí bien por lo menos por una semana. Y antes de meterlo en el horno le pongo un chorrito de aceite. Mientras se hornea el pollo uno puede hacer otras cositas. Este bonus es la receta de papas gratinadas que ven con el pollo. Estoy poniendo a cocer cuatro papas medianas bien lavadas. A esa variedad aquí se le conoce como papas blancas. Y en mi cocina tomaron como 25 minutos en cocerse. Va a tomar diferente tiempo en cada cocina y el tipo de quemador que utilices. Mientras se cocen las papas yo voy a preparar una mantequilla saborizada o mantequilla compuesta. Yo saqué del refrigerador una barra de mantequilla unas tres horas antes de comenzar a cocinar para que estuviera a punto de pomada. Como ves es muy fácil de trabajarla con un tenedor o con unas varillas. Y le voy a agregar cebolla y ajo molidos. Un poquito de eneldo molido para que vaya con el pollo. Le pueden poner romero si quieren. Integro bien todo eso. Y por último le pongo sal al gusto. Y lo voy a meter al refrigerador hasta que sea tiempo de usarla. Ya las papas están cocidas y voy a dejar que se enfríen un poco antes de manipularlas. Esto es más fácil hacerlo. Recién sacada que es la olla. Pero yo no me quiero quemar las manos por puro gusto o los dedos por puro gusto. No te vayas porque tengo un truco para gratinarlas que tal vez no lo conozcas. Una vez rotas engraso el fondo de una fuente para que no se pegue la piel al gratinarlas. Ahora le pongo la mantequilla saborizada con la ayuda de dos cucharas pequeñas. Eso va a tener un sabor espectacular. Y por último les espolvoreo pan rallado. Ese es el truco para que gratinen más rápido. Si no van a tomar el doble de tiempo con el calor de arriba del horno. El pollo ya está horneado. Miren como quedó que rico. Y huele delicioso. Estuvo en el horno por 40 minutos a 350 grados o 180 grados centígrados. Chequea las otras video recetas de pollo al final. El pollo permite hacer muchas cosas y creo que te van a gustar las recetas. Ya las papas están listas y se gratinaron en 15 minutos nada más. Con calor por arriba. Espero que les haya gustado o te haya gustado estas dos recetas. Nos vemos en el próximo video. Chaito. Chaito.